Don Ciro, la premiación del boxeo del Distrito Federal del año pasado, el 2014, platicándose esas nominaciones de Márquez, de Johnny, de Zulina, de Cotto, de todos estos peleadores. Fíjese que esas son las premiaciones que se merecen la gente como ellos, lo que han elevado al boxeo de esa capital y de México en el mundo entero. Me refiero a Johnny, me refiero al gran campeón Juan Manuel Márquez, a Zulina, a todos ellos. Realmente estoy muy contento, muy feliz de haber podido ser en esta comisión, poder otorgar esos reconocimientos a esta gente que tanto vale, tanto en el boxeo como seres humanos. Don Ciro, bueno, pues prácticamente un año ya dentro de la comisión de boxeo, menos tiempo como titular, pero hay una gestión importante en materia médica, hay nuevo equipo. Sí, tenemos el equipo, nada más que estamos esperando que el Instituto del Deporte nos dé la oportunidad, que nos apoye, como nos lo prometió el doctor Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, que íbamos a tener unas oficinas muy viña y tener un servicio médico. Tenemos todo el equipo ya, el doctor Agüed nos lo proporcionó, nos lo dio. La realidad, tenemos que agradecerle al doctor Agüed, que él sí cumplió con lo que nos ofreció. Estamos esperando ya para arreglar la oficina y tener, como te digo, el servicio médico de altura, para que los boxeadores se sientan de ver atendidos en un consultorio médico. Don Ciro, bueno, también anunció la creación de un torneo profesional para peleadores de 4 y 8 rounds. Platícanos de estos torneos. Vamos a hacer un torneo en nombre de Don Pepe Sulaiman, va a ser en el torneo de la Ciudad de México, José Sulaiman, y vamos a promover a los boxeadores que no son estelaristas, los que realmente sí tienen la necesidad de ir subiendo, porque los promotores luego se fijan nada más en los estelares y estos nosotros los vamos promoviendo. Vamos a tratar de que estén a la altura ellos también. Don Ciro, no, sí, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por todo, hasta luego.